hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es la puerta del inframundo existe en rusia se ha confirmado que las puertas del inframundo si existe un grupo de excursionistas que en los años 90 observaron al llegar a la zona campestre en la región de yakuras siberia se observaron enormes cráteres con su estructura geológica totalmente desconocida se observaron agujeros similares en la tierra y todo casi solo en siberia para el ojo del humano que provenían extraños ruidos como poder explicar los fenómenos de la naturaleza tan particular es nuestra responsabilidad cuidar la tala de árboles que eso viene dándose desde los años 60 provocando los hundimientos progresivos en la tierra luego de la disolución del permafrost de 100 metros por cual motivo el nombre técnico del cráter de batagaica las personas del lugar se refieren a este con el nombre popular de la puerta del inframundo lo malo viene de una reciente investigación de la universidad de sussex se han descubierto en gran bretaña enormes grietas las cuales están creciendo con una gran velocidad al descongelarse el permafrost se le pueden observar que cada año se aumentan las grietas 10 metros más profundas también se puede observar en veranos muy calurosos la profundidad de las grietas pueden aumentar hasta 30 metros y el cambio climático está acelerando el proceso es decir que todavía queda bastante tiempo para que el agujero llegue al centro de la tierra o a la entrada de satán si el permafrost se llegara a descongelar todo esto podría llegar a liberar grandes cuantidades de gases de efectos invernaderos según la información de los estudios se cree que hay almacenada una gran cantidad de gas equivalente a la que está en la atmósfera los arqueólogos y científicos se encuentran muy alegres porque el hundimiento está expumando sedimentos con restos prehistóricos no visto hasta ahora pero con nuevas informaciones acerca de cómo era el ambiente siberiano en aquel tiempo como un ejemplo ahora tenemos el conocimiento de que la tierra tiene una gran antigüedad de 200 mil años y que por ahí pasaban bisontes mamut caballos alces y renos hace más de 4 mil 400 años se dice que la temperatura era más cálida que en la actualidad se está aprendiendo de los científicos gracias a las claras capas que se crean entre el sedimento de la historia climática del planeta hace 125 mil años en pleno periodo interglacial las temperaturas fuertemente fluctuaron rápidamente durante miles de años justamente en los sitios alterados por el hombre y es en donde se pueden sentir los efectos desbastadores del cambio climático que hemos causado y es donde con más precisión estamos aprendiendo cómo se encuentran las temperaturas de la tierra no se ha sabido dar solución de ingeniería para poder dar fin a estos cráteres en desarrollo y cada año que pasa los autóctonos se encuentran más asustados y muchos creen que se están abriendo las puertas del infierno a estas alturas del hoyo lo mejor será que la humanidad pueda realizar una gran ayuda a la naturaleza e intenten dominarla usando la inteligencia y la tecnología bueno mi gente esto ha sido todo por un vídeo más espero me lo compartas me regales un like y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación